Yo, gente, sinceramente no me metería nunca en este bosque, sabiendo que está Sonic, la verdad, no me metería nunca. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Pero bueno, gente, madre mía. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragons of Death y bienvenidos a un nuevo vídeo de Creando Dragones de Suscriptores. Así que bueno, gente, quiero que dejéis un pedazo de like, un pedazo de comentario y tenéis que, obviamente, clicar en el botón o darle con el dedito o darle con la oreja o darle con la nariz, con lo que queráis, al botón de suscribirse para más vídeos de Dragones de Suscriptores. Porque es una serie que os encanta y que, obviamente, quiero traer todos, todos los días para vosotros, pero hay que apoyarla, hay que apoyarla y yo la traigo, ya lo sabéis cómo funciona esto. Así que bueno, tenemos aquí a nuestro querido Desdentado y vamos a ver qué persona, qué personita nos ha dado ahí la clave para crear el dragón de suscriptores de hoy. Así que vamos a darle y ¡pum! Ahí tenemos el nuevo dragón. NightLage0711 nos dice. Hola Mortis, ¿podrías hacer un dragón con los colores de un zorro, con ojos verdes brillantes y luz roja y en el alfa que sea verde también? Por supuesto que sí, ¡vamos allá! A ver, quiere los colores de un zorro, así que bueno, vamos a empezar con lo que nos ha pedido, que dice que quiere los ojos verdes brillantes, así que vamos a ponerle los ojos, vamos a poner el color naranja directamente en el dragoncito, ¿vale? Para así, vale, así un momentito, vale, en color naranjita, este está guay, no muy brillante, ahí, ahí está muy bien, vale. Ahora los ojos los quiere verdes brillantes, así que vamos a ponerse los verdes brillantes, ahí está perfecto, y quiere el alfa también en verde brillante, pues ahí lo tienes alfa verde brillante. Ahora toca hacerle los colores de un zorrito, y para esto yo creo que es fácil, es simplemente la parte de atrás de la cola tiene que ser blanca, ¿vale? Tiene que ser blanca como la colita de un zorro, a ver un momentito, ahí está, vale, perfecto, así, en plan como la colita de un zorro, ¿vale? Algún detallito, por ejemplo, por aquí así, en plan como si fuera la parte de atrás del zorro, así, perfecto, ahí está, muy bien, está bien, está bien. Y ahora también, esto por aquí a lo mejor, si hay que colorearlo un poquito, así, pues queda bien también, y yo creo que ya está, ¿no? Más o menos ya está, perfecto. Ahí está nuestro dragón zorro, ¡eh! Un dragón facilito, un dragón sencillo, pero, a ver si vuela, por favor, vuela, gracias. Un dragón facilito, un dragón sencillo, pero muy bonito, la verdad. Y ahora, poned abajo en los comentarios cuál es vuestro animal favorito, mi animal favorito, es el lobo, la verdad, el lobo, los tigres, o sea, todo lo que sea, en plan, que tenga cuatro patas que mole demasiado, es mi animal favorito. Martín es un perrito, también es mi animal favorito. Un dragón, sí, tiene cuatro patas, perfecto, mola mucho este dragón zorro. Vamos a ponerle así el alfa, en verde brillante, y vamos a por el próximo dragón. ¡Continuamos! Madre mía, Brianna, mucho texto, ¿eh? Muchísimo texto, Brianna, muchísimo texto. Brianna Darle nos dice, Mortis, mi dragón es cuerpo muy negro, por favor, píntalo de negro. Ojos verdes brillantes, boca verde brillante, fuego y plasma verde brillante, escamas verde brillante, las alas quiero que tengan puntos verde brillante, aleta de cola verde brillante, alfa verde brillante, y si puede, cuando se dé un golpe, quiero que la sangre sea verde brillante, que sea un chico y el hombre que sea furia venenosa. Saludos desde Puerto Rico. Un saludo también para ti. Madre mía, Brianna, muchísimo texto, ¿eh? Pero bueno, vamos para allá. Vamos a darle aquí body part y vamos a pintarlo todo de negro, como nos ha dicho, que dice que queremos que lo pintemos todo de negro, que no quiere absolutamente nada de que sea así de negro, sino negro, negro entero, ¿vale? Vale, pues vamos a ponerle negro, negro entero, todo así, perfecto. Vamos a ponerle en negro. Ahí está, perfectísimo, ¿vale? Y todo entero de negro. Esto del Bruce Rotation, creo que fuera, ¿no? Sí, vale, así, perfecto, todo negro completo, todo negro completo. Espérate, si lo hago un poquito más pequeño, mejor, ¿no? Sí, si lo hago más pequeño, mejor, ¿vale? Todo negro completísimo, ¿vale? Hacemos así, por aquí también todo negro completísimo, ¿vale? Estas cosas, ¿por qué no se pintan de negro? No entiendo por qué. A veces sí, a veces no. Vale, cuerpo entero negro, ¿vale? Totalmente negro, ya no nos dice ojos verdes brillantes, vamos a por los ojos, ¿vale? Ojos verdes brillantes, ahí está, verde brillantito, muy bien. Seguimos por boca, verde brillante, también verde brillante la boca, perfecto. Ahí está, madre mía. Fuego y plasma, verde brillante, ¿vale? Fuego y plasma, verde brillante, ahí está. Vale, el plasma, aquí está, también verde brillante, ahí está. Y también quiere que la sangre sea también verde brillante. Madre mía, tú, ¿pero qué es esto? Bueno, las escamas también quiere que sea verde brillante, pero ya son verde brillante las escamas. Pero bueno, yo si quieres ya las pongo más verde brillante. O sea, madre mía, tú, pero es que esto, 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 esto es una locura lo que me han mandado a hacer aquí. Pero madre mía, vale, vale, pues mega, verde brillante las escamitas. Ahí las tienes para ti, disfrútalas. Madre mía, madre mía. También nos dice que quiere puntitos verdes brillantes en las alas. Ahí está, vale, ahí está, perfecto. Ahí está, pim, pam, pim, pam. Y la parte de atrás de la cola le quiere también la aleta de la cola verde brillante. Aleta de la cola verde brillante. Vale, 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 vale. Pues vamos para allá. Ahí está, aleta de la cola verde brillante. Y aleta de la cola verde brillante para ti. Madre mía, vamos a darle aquí que ok. Y Dios, vamos a probar este pedazo de dragón. Le ponemos que es chico y le ponemos furia venenosa. Y le vamos a dar a Chief Dragon ok. Madre mía, Dios, pero qué es... Espérate, espérate, espérate. Eh... Eh, no, no, me estoy poniendo nervioso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios, ojo. Eh, Brianna. Te la has sacado. Te la... Te la has sacado. Pedazo dragón. Pedazo... Te la has sacado, pero completamente, eh. Te la has sacado, pero completísimamente. O sea, pero... O sea, me has roto hasta el juego. Me has roto hasta el juego. Eh... Te la has sacado completamente. Dios. Dios mío, qué pasada de dragón, tú. Mola muchísimo. Eh... No, vamos a darle al alfa. Dios. Qué pasada de dragón. Mola muchísimo. Te la has sacado completamente, Brianna. Eh... Brianna, mis dieces. Mis dieces. Ahí me acabo de golpear para que salga sangre. Vale. Me acabo de golpear otra vez para que salga sangre. Ahí me está saliendo sangre. Madre mía. Va, te voy a golpear un poquito más. Que me tiene que salir un poquito más de sangre. Ahí está. Creo que ahora sí. A ver. A ver. Ahí está. Más no me voy a golpear, ¿no? Vale, no. Ahí, ahí, ahí está saliendo. Madre mía, tú. Dios. Eh... Mis dieces. Me gusta muchísimo. Vamos a por el próximo. Vamos a por el próximo dragón. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, Juan032 nos dice así. Mortis, me gustaría que mi dragón fuera como el Sonic que hiciste el otro día, pero punto exe. Vale. Para que no lo sepa, yo hice un Sonic normal, ¿vale? Un Sonic que era, pues, muy chulo. Pero luego vamos a hacer punto exe. Entonces, lo tengo guardado por aquí. Ahora lo veréis. Aquí lo tengo guardado. Este es el Sonic. Y vamos a ponerlo punto exe. Así que, bueno, vamos para allá. Ojos, obviamente. Rojos, punto exe, brillantes. Ahí está. Vale. Ojos, punto exe, brillante. Muy bien. Eh... Mouse, negra. Ahí está. Fire. Eh... Rojo, punto exe o negro. Yo diría negro. Negro, ¿verdad? Sí. Negro, 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 negro. Negro mola más. Negro mola muchísimo más. Negro mola muchísimo más. Vale. Las escales al mínimo. Vale. La blot al rojo. Mucho punto exe. Mucho punto exe. Y el alfa en rojo también. Vamos a darle ahí. Perfecto. Un alfa rojito. Y falta otra cosa. Eh... Vamos a ponerle un poquito de sangre por los lados. Así que vamos a darle a draw skin. Y vamos a darle aquí. Soft poder. De foul pose. Vale. Vamos a ponerle un poquito de rojo brillante por aquí. Como si fuera sangre de verdad. Ah... Un rojito. Vale. Este rojito está bien. Vale. Súper brillante, ¿eh? Así. Vale. Perfecto. Como si fuera sangre. Ahí está. Muy bien. Podemos un poquito por aquí también. Otro poquito por aquí. Un poquito en la cabeza. Vale. Y un poquito en la cola. Ahí está. Y otro poquito aquí. Vale. Lo tenemos. Vamos a por este Sonic.exe brillante. Dios. Mirad esto. Da miedo, ¿eh? Da mucho miedo. Vamos a... Vamos a salir de aquí. Venga, vamos para arriba. Vamos para arriba. Mirad. Tiene todo el pelaje de Sonic.exe. Pero lo que tiene también es el miedo que da. Mirad qué pasada. ¡Oh! O sea, el fuego que lanza es totalmente negro. ¿Vale? Vamos por aquí. Dios. Vamos a meternos en el bosque de Sonic.exe. Tómalo. Tómalo. Mira, 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 mira. ¡Uh! Aquí estamos. En el bosque de Sonic.exe. Mirad qué pasada de dragón. Yo, gente, sinceramente, no me metería nunca en este bosque. Sabiendo que está Sonic, la verdad, no me metería nunca. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¡Ah! Vamos a ver el alfa. ¡Dios, el alfa! ¡Dios, el alfa! ¡Qué pasada de alfa! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.